ay 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 vamos con enrique guzmán el payasito likes ya subieron el payasito el payasito de la tele si ya payasito enrique guzmán si por resulta que está perdiendo la batalla está perdiendo la batalla como dice mijares perdiendo ándale está perdiendo la batalla contra gustavo adolfo infante resulta bueno hacemos un previsísimo resumen de esta historia que yo creo que a todos conocemos que ferida sofía da una entrevista a quemarropa a gustavo adolfo infante revelándole lo que es su verdad lo que es su historia porque eso es importante que nos quede claro ella a ella se le dio el micrófono porque ella quería contar algo no y ella decidió contar qué enrique guzmán la había manoseado cuando tenía cinco años y eso provocó lo que ya todos sabemos una bomba mediática que desde el mes de abril esta bomba cada vez crece más no se detiene que si la versión de la guzmán que si la versión de los de los moctezuma que es todo mundo hablado todo el mundo opina hasta niurka hasta alejandra a unión que anda opinando mucho más todavía no recientemente han dado como se está convirtiendo en carmelita es como como el demonio contra contra esta frida no pues como la que le lleva le está dando duro y duro o sea está más enojada ni nunca que la familia final y guzmán no no pero niurka es pero enrique guzmán no ahora tú sabes que antes de esto tú el otro día meses una pregunta fuera del aire es muy interesante este y me parece muy padre que la digamos aquí que tú me decías tú crees que alejandra en realidad alejandra guzmán apoya todo lo que cómo se expresan los de ventaneando o algunos otros programas claro que tú crees que le guste lo que lo que hablen de su hija yo digo que no por supuesto que no en el fondo debe de ser de los deberían en el fondo de ella de porque si te fijas ella no se ha parado en ventaneando alejandra no ha dado entrevista ventaneando en ningún momento quiere decir que algo le incomoda porque porque siguieron hablando de ella aún cuando dieron la entrevista ya después y ya tirándole fuerte no porque hay una cosa que no se te puede olvidar es su hija es su hijo le va a gustar que estén diciendo que que se estén burlando que la estén exhibiendo no no en el fondo yo creo que debe tener sus pues es que es como cuando dices la ropa sucia se lava en casa acá te podemos regañar criticar es pero la gente de afuera porque pero al otro no tiene por qué tocarlo claro es como cuando tú regañas muy fuerte al hijo pero dice sí pero y tú qué porque viene a regañar a mi hijo que te importa ahora le fuchila creo que es interesante ese punto porque si tú notas alejandra no es una aliada de ventaneando no hasta ahorita no y le queda claro que ahí hay una campaña en contra de su hija y finalmente su hija y no creo que muy en el fondo en muy a flor de piel debe estar el cariño que le tiene y busquen no se la toquen no exacto mira fuera el programa suelta la sopa en donde se dieron a conocer documentos a los que se puede leer las tres solicitudes del cantante en contra del conductor tú te acuerdas que hace como dos tres semanas enrique guzmán fue a la fiscalía y dijo voy con todo lo voy a destruir no sí y dijo bueno cantó la plaga y esto no es cierto el señor gustavo adolfo infante no puede acercarse a don enrique guzmán es la primera la primera cosa que se pidió ok no creo que se esté muriendo por dice las segundas que infante no se acerque a lugares del cantante ni a lugares donde él se encuentre como si enrique guzmán está en el mcdonald's comiendo y por ahí para este gustavo gustavo tiene que irse por la otra guarda gustavo tiene que ir a burger king no puede ir a mcdonald's y luego y la tercera que gustavo adolfo se abstenga de conductas de intimidación o molestia a enrique guzmán esa parte no te la entendí norma andrea por favor no la he visto en el chat se va a andar ocupada al respecto gustavo adolfo infante comentó en su programa que ya le dio una respuesta enrique en esas tres famosas peticiones hoy les informo que la fiscalía de investigación estratégica de asuntos especiales determinó que como yo no me acercado al señor a ver se fue a miami a entrevistar que frega usted que tiene que ver que se le acerque a enrique guzmán pues si la entrevista le hizo hasta en miami no no pudo hacerla más lejos dice no hay justificación para ordenar la implementación de dichas medidas también debido a que no he realizado conductas de agresiones en su contra se determinó que tampoco se justifica la implementación de protección que solicitó enrique guzmán o sea resulta que este señor dice protejan me protejan me protejan me ayudó lo viste todo débil y llorando en ventaneando hay pobrecito como que de acojanme sí claro es que siempre ha sido muy débil lo único que se otorgó a favor de guzmán fue la medida de protección consistente en código de atención ok sobre lo que enrique guzmán siga no explicó que sí le concedieron bueno le otorgan una medida nada más que no tiene que ver con gustavo tiene que ver con supuestas amenazas que él ha recibido por terceras personas derivado de la acusación que le hizo en contra de fría sofia por ejemplo en las redes no ajá si alguien es admirador de gustavo y entonces se le va a enrique guzmán a decirle hasta de lo que se va a morir entonces pero pues esos son redes juan juanito 23 74 guión 80 dice que vaya y le dice viejo cochino entonces ahí es donde si entra la no pues imagínate ajá dice igualmente se señaló que la representación legal de enrique guzmán ya está notificado de la respuesta de la fiscal fiscalía todavía falta una serie de diligencias para que la fiscalía esté en la posibilidad ya de manera definitiva que no existieron estas conductas falta todavía un rato para que lo manden a su casa al señor y que le digan ya siéntese ya siéntese desde hace muchísimo ajá pues ya siéntese entonces va perdiendo como como va perdiendo la batalla a ver todos juntos va perdiendo la batalla es que también a ver de ser yo me río porque también es que también para que piden tonterías no pues para como como cortina de humo a esa del verdad el tema o sea aquí me van a pasar a disculpar el señor no está aclarando ni definiendo el tema frida pero ya no sé ese es el que ocupa ya no ya nos entretuvo dos semanas con este otro tema que no tiene nada que ver y pasa el tiempo y pasa el tiempo y ellos tiene que se nos va a olvidar pero a mí no se me olvida una mujer llorando en la televisión o sea la verdad y escuchando una versión sea verdad o sea mentira la mujer tiene derecho a decir lo que piensa exacto y donde quiera te caiga bien o no te caiga bien ese es el asunto como ven como ven que escándalo no escándalo tampoco el gustavo es mí es muy cuerdo dice juliette rávago ya mejor que ese señor desaparezca del medio lentamente con la poca dignidad que le queda dice silvia octavio pregunta que si tengo todos pues de repente como que va y viene aparte hay una cosa importante que yo tengo que señalar y porque yo sé que van a venir y van a decir hay no no eres imparcial que porque te burlas de esto a ver señores esta cuestión todo lo legal todo lo que el señor está recurriendo a la justicia entonces todo eso si se dan cuenta que lo pagan los mexicanos verdad todo todo y todo o sea toda esta estructura legal que hay en nuestro país se paga con los impuestos es decir parte de nuestro dinero va para que este señor vaya y chille a las autoridades así de simple así que tengo todo el derecho como mexicano para decir estoy de acuerdo o no que se pierda el tiempo en esto pero parte de aunque no fueran los impuestos él va y llora los programas y lo hace público y te hace parte de sus intimidades entonces usted está dando él la puerta abierta para que opinen y por qué no opinar y porque si le sumamos a eso que estamos a favor de la libertad de expresión que la libertad de entre de que cada quien entreviste a quien le dé la gana no sí pues imagínese vámonos por las caguamas ya no ya empieza la veda electoral ya no habrá más de aquí para el real de aquí al lunes no hay alcohol digo no es que nadie te escuche va a creer es un alcohólico no es que no es que no es que yo me refiero es que como me mordió tomásito me tengo que te mordió tomás mira aquí está aquí está lo mordió tomás pero tendría que enseñar todo el te mordió la mano que le mordió me bueno eso no es no verdad tomás me muerde cada tres segundos pero bueno a lo que iba es que se va a acabar el alcohol este fin de semana ya lo que iba es que tenemos segunda hora ya lo que iba es que vamos a hacer una crítica de si nos dejan y luego hay un lío de que supuestamente corrieron a un actor de una telenovela vamos pero ese no es el lío lo de que está detrás de la corrida es lo interesante no vámonos a la segunda hora nos acompañan el chisme continúa nos regresamos